¡Hola! ¡Hola amigos! Aquí estamos con la armadura de G.U.T. Y como podéis ver un nuevo arma que me he hecho esta vez hemos cambiado un otro estilo de arma, no es la espada larga es el hacha ¿Cómo se llama exactamente? Aquí es hacha algo hacha no se que tal hacha tal y tiene como dos formas la corta en la cual tu te vas moviendo y tienes más o menos la misma movilidad que tienes con la espada larga y la desplegada que ya deja de ser como un hacha y queda en punta como una espada larga pero con movilidad más reducida tipo la espada gorda o el mandoble ese gigante pero con ataques más rápidos o sea tú te mueres más lento pero ataques más rápido y estoy viendo que no sé, está bastante compensado y equilibrado y luego aparte de eso tiene como efectos adicionales y tal, no sé en principio me está convenciendo bastante de momento solo la he probado contra enemigos medios bajos como el anarch y todo eso bueno la narch ahora se me ha quedado como enemigo medio bajo antes era enemigo tocho mmm... la diferencia de daño con... con la espada larga no ganas tampoco especialmente mucho más por ejemplo la espada guapa que tenía que era un poco la... lo más tocho era la espada flameante y quita más que este hacha que llevo pero es que está en una... como una versión más corta y luego aparte quita más y no, porque este son 462 más 150 de daño de fuego y esta es 455 pero 210 de daño de hielo así que bueno mira la arma que se transforma en un hacha de gran envergadura y en una potente espada eso es arma de corto alcance que facilita esquivar y combinar golpes con fluido bueno había visto lo del rollo de... el... arma de corto alcance con poca movilidad pero de ataques potentes conjunto de arma y escudo que te permite maniobrar y protegerte contra ataques bueno... mejor que esta no lo explica nadie una posada ideal para atacar a los monstruos a bocajarro y aturdirlos martillo de hierro esta si que es difícil un arma de apoyo especial que se utiliza para proporcionar mejoras varias esta es muy jodida de jugar arma defensiva útil contra objetivos que enlistan o de movimientos impredecibles esta es muy difícil de usar arma defensiva con cierta variedad de ataques de disparo esta también es un poco random con los tiros arma que almacena energía en su forma de espada y la aprovecha como hacha arma ligera que permite saltar por los aires y controlar quincectos arma a distancia que da libertad de movimiento y usa distintas municiones arma a distancia que sacrifica la movilidad a cambio de ataques potentes por eso si que es un mojón arma que permite cargar poder y atacar a media distancia el arco es algo que me gustaría probar la verdad y ya está esas son un poco las armas vamos a hacer vamos a hacer alguna misión cica no o que si o que si o que si o que si o que vamos a hacer una trampa es collos nos como es imposible si no vale 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 venga pues vamos a avanzar un poco no no tenía más encargos mmm que es lo que tenía que hacer creo que había que ir a la zona a putrefacto ahora que habíamos liberado la zona del pajarraco volador no ¿Qué es eso? Vamos a ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, lleva una máscara, ¿no? En esta puta zona que huele fatal Se me ha metido en el ojo, me cago en la puta Vamos a ver ¿Por qué no puede usar el asador de barbacoas? Quizás por el azufre Que todo explodaría Venga, salta una puta vez ¿Cómo? ¿Rastros de qué? Ardenuez, había leído Aranjuez Madre de Dios Toma ahí Toma ahí Toma ahí Venga ahí Venga ahí, dime Quiero matar al bicho este Sin reventarlo Sin reventarlo, claro El tema era ese Mandrágola ¿Cómo? Nada de acá, eh En fin ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah, por favor Se la ha cargado Vale Hueso recio Se escuchan corrientes de aire Es una pasada, eh Este juego no tiene nada que envidiarle Red Dead Redemption ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? Allí voy ¿Masa de carne? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué cago en esta puta mierda? Por aquí no puedo pasar con esta mierda ¿No? Perdón ¿Sí? El segundo ¿Sí? ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. No hay forma de llegar al campamento con esta mierda, ¿no? Bueno, ya lo cogeré otro día igual, ¿no? ¿O qué? Porque si no, eh, me loco, coño, eso. En fin, hookers. Vamos a terminar de investigar esa zona que tenía por ahí. ¿Qué mía de poder? ¡Joder, sí! ¿Y el hookers? ¡Joder, sí! Es un día de poder Telaraña Shock Telaraña Shock ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Esto es altísimo ¿Qué ha pasado? Electrocusión Colmillo de giro Colmillo de giro Bichos divinos Entonces creo que eran buenos Rara fruta del valle pudrefacto Crece en condiciones extremas Oh, vaya Vaya, no me entra la valle Mancha del diablo Hongo rarísimo Que late en el gran calor Como Con las bombas de barril Crea explosivos tremendos Bueno Parece que he hecho bien Cociendo esta puta mierda Bien, vamos a ver Pregunta de la vacuna ¿Qué es esto? Bien, vamos a ver para munición de agua no who cares imaginaba que por ahí no me podía tirar pero había que probar y Es un amigo gordo Parece ser Miro, miro Está oyendo el cabrón Ah, pues no Cuidado que va a hacer algo Solta loco A ver Calmémonos Bueno, ha llegado a tiempo No ¡Suscríbete! 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 ¡Lo lograron! ¡Vete! ¡No paréis! ¡Corred! ¡No podemos dejarla! ¡No! ¡No puede luchar sola! ¡Debemos ayudarla! ¡Espero que esté bien! Bueno, pues vamos allá. ¡Ja, ja! Será el siguiente vídeo. ¿Hm? ¡No!